Yo vivo como las aves, de esas que no tienen nido. Vago solito en el mundo, buscando nuevo cariño. La mujer que yo quería, se me fue con un amigo. Se fue la ingrata muy lejos, no sé ni por cuál camino. Por esa mala mujer, vivo sufriendo en el mundo. Perdí mis padres queridos, hoy me he vuelto un vagabundo. La mujer que yo quería, se me fue con un amigo. Se fue la ingrata muy lejos, no sé ni por cuál camino. Por esa mala mujer, vivo sufriendo en el mundo. Perdí mis padres queridos, hoy me he vuelto un vagabundo.